Ley 9 de 1979, enero 24, por la cual se dictan medidas sanitarias. El Congreso de Colombia decreta. Ley 9 de 1979 Título 12 Derechos y deberes relativos a la salud. Título 12. Derechos y deberes relativos a la salud. Artículo quingentesimo nonagésimo cuarto, la salud es un bien de interés público. Artículo quingentesimo nonagésimo quinto, todo habitante tiene el derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las leyes y reglamentaciones especiales determinen y el deber de proveer a la conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la salud de la comunidad. Artículo quingentesimo nonagésimo sexto, todo habitante tiene el derecho a vivir en un ambiente sano en la forma en que las leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de proteger y mejorar el ambiente que lo rodea. Artículo quingentesimo nonagésimo séptimo, la presente y demás leyes, reglamentos y disposiciones relativas a la salud son de orden público. Artículo quingentesimo nonagésimo octavo, toda persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competente. Artículo quingentesimo nonagésimo noveno, toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la debida información y las instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y prácticas conducentes a la promoción y conservación de su salud personal y de la de los miembros de su hogar, particularmente, sobre higiene, dieta adecuada, orientación psicológica, higiene mental, educación sexual, enfermedades transmisibles, planificación familiar, diagnóstico precoz de enfermedades y sobre prácticas y el uso de elementos técnicos especiales. Artículo sextentésimo, toda persona y en particular quienes vayan a contraer matrimonio podrán solicitar de los servicios de salud competentes, los certificados de salud en que se acredite, mediante los exámenes que sean menester, que no padece de enfermedad transmisible o crónica o condiciones especiales que puedan poner en peligro la salud de terceras personas o de la descendencia. Artículo sextentésimo primero, queda prohibido a toda persona comerciar con los alimentos que entreguen las instituciones oficiales o privadas como complementos de dieta. Artículo sextentésimo segundo, todo escolar deberá someterse a los exámenes médicos y dentales preventivos y participar en los programas de educación sobre salud y en nutrición complementaria que deberán ofrecer los establecimientos educacionales públicos y privados. Artículo sextentésimo tercero, toda persona tiene derecho o exámenes preventivos de salud y a los servicios de diagnóstico precoz de las enfermedades crónicas debiendo en todo caso. Someterse a ellos cuando la autoridad de salud así lo disponga. Artículo sextentésimo cuarto, es obligación de toda persona evitar, diligentemente, los accidentes personales y los de las personas a su cargo, debiendo, para tales efectos, cumplir las disposiciones de seguridad, especiales o generales, que dicten las autoridades competentes y ceñirse a las indicaciones contenidas en los rótulos o a las instrucciones que acompañan al agente riesgoso o peligroso, sobre su preservación, uso, almacenamiento y contraindicaciones. Artículo sextentésimo quinto. Se prohíbe a toda persona comerciar con los medicamentos y otros bienes que las instituciones públicas entreguen a los enfermos, inválidos o impedidos para los efectos de su tratamiento o rehabilitación. Artículo sextentésimo sexto, ninguna persona debe actuar o ayudar en actos que signifiquen peligro, menoscabo o daño para la salud de terceros o de la población. Artículo sextentésimo séptimo, esta ley regirá desde su sanción y deroga a las demás disposiciones que le sean contrarias. Dada en Bogotá, D.E., a enero 24 de 1979. República de Colombia. Gobierno, Nacional. Públiquese y ejecútese. El presidente de la República, Julio César Turbay Ayala. El ministro de Salud, Alfonso Jaramillo Salazar.